María Abranjas es la mujer más longeva de España que logró superar el coronavirus con 113 años. El mayor estudio europeo sobre el impacto de esta enfermedad en las residencias españolas lleva su nombre. El proyecto es un homenaje a nuestros mayores y a la investigación y por eso mismo lo estamos realizando centrado en los ancianos de las residencias españolas. El objetivo del proyecto es establecer perfiles de riesgo asociados a la enfermedad COVID-19 y consideramos tres perfiles de riesgos que son el de contracción de la enfermedad COVID-19, evolución de la infección que sería sin síntomas o con síntomas leves, síntomas intermedios en el caso de que el paciente requiere hospitalización y síntomas graves cuando el paciente requiere ingreso en UCI, oxígeno y ventilación y finalmente el de fallecimiento. Un equipo del Grupo de Computación Avanzada del Instituto de Física de Cantabria participa junto a distintos centros del CSIC en este estudio que tiene como lema ayudadnos a investigar para que la historia no se repita. Tenemos desde datos sociológicos, demográficos, inmunológicos, médicos, biológicos hasta datos de perfiles genéticos que incluso algunos de ellos todavía están siendo recopilados. Para manejar esta gran cantidad de datos, el equipo investigador del IFCA, formado por Lara Lloret, Fernando Aguilar y Miriam Cobo, ha creado una base de datos y aplica técnicas de Machine Learning o Aprendizaje Automático, que es una rama de la inteligencia artificial. Además de dar soporte con la creación y gestión de nuestra propia base de datos, donde simplificamos el acceso a información por parte de todos los grupos involucrados en el proyecto, también estamos aplicando técnicas de inteligencia artificial que nos permiten analizar todos estos datos y establecer conclusiones de los mismos. El Machine Learning ahora mismo se está aplicando en la medicina y en particular juega un gran papel en medicina de precisión. Es la que se adapta al perfil del propio paciente, a su perfil individual. Adaptar la medicina a las necesidades de cada paciente en residencias, unido a los resultados que se obtengan de los perfiles de riesgo creados en branchas, permitirá mejorar también la gestión de los centros de personas mayores tan azotados durante la pandemia. Mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades, reducir los tiempos de investigación en el desarrollo de fármacos, en definitiva mejorar la atención sanitaria a los pacientes y por este motivo es tan importante impulsar y llevar a cabo investigación en este ámbito. ¡Gracias!